chicos, déjenme contarles que hasta el momento he quedado fascinada con todos los productos que he visto te juro que me lo quiere llevar todo, pero no tenemos tanto dinero así que vamos a conformarnos con mirar y compartir con ustedes todas estas preciosuras que hay acá en este paseo que hay aquí en esta carpa en el embarcadero municipal no me canso de repetirlo para que puedan venir a visitar los chiquillos y vengan a colaborar con estos pequeños aprendedores les quiero presentar a mi amiga Sori, ven camarita oye, ella estuvo contándome que hace trabajo en resina y nada, quiero que tú nos expliques, cierto, tu producto, tu precio, de qué se trata y de dónde eres, mami hola, buenas, mi nombre es Sori, yo soy cubana, vivo acá en Chile hace 5 años ya soy chilena y mi emprendimiento consiste en dos cosas yo voy a observar todo yo trato de reciclar telas que tenga para hacer carteras con productos reutilizables como por ejemplo este sobre que no sé si alguien se dará cuenta pero es un estuche de crema que reutilizamos y esta mariposa la hice con un cierre con un cierre clare de... de una parte de cierre y ahí con todas las telas que no utilizan bueno pues yo les doy una vida útil que se puede ocupar en sobres, carteras igual tengo más variedad que igual pueden pasar y van a estar expuestas en estos días lo otro, este sobre 6.000, este 8 y a este también 8, las carteras más grandes van entre los 10.000 y los 15.000 y el tema de la resina es un emprendimiento nuevo igual la resina es nueva para todos que vemos por las redes que se están haciendo cosas hermosas con resinas y yo me animé a hacer como los llaveros, letras y aros entonces estos aros son de resina y yo misma seco la flor que esté en temporada, por ejemplo si, si, tómelo son hortensias esto es una flor natural que tú secaste yo la sequé la pone en un moldecito y la encapsulo mira, mira que lindo y yo encapsulo las flores, depende de la temporada en la que estemos, ahí la seco y... ¿cuánto cuesta algo así? los aros, los más chiquititos, 3.000 y los más grandes, 4.000 mira, tiene llaveritos y los llaveros igual, trato de incluir nuevas ideas como los hombres, que es tan complicado regalarle a los hombres acá por ejemplo esta D, yo le coloco clavitos, tornillos, encapsulo granos de café, acá pueden ver igual mira eso, tiene clavitos para los hombres que igual a veces nos complicamos ahora que viene el día de los enamorados, si tengo estos llaveros también que se dividen, es un corazón dividido los llaveros tienen un valor de 4.000 pesos y en caso de que quieran personalizarlo pueden escoger el diseño y yo lo puedo hacer con 3, 4 días de anticipación y acá es otro emprendimiento de otra chica que también forma parte de la agrupación pero se encuentra cubriendo otra feria, ella se dedica a hacer artículos con porcelana, porcelana en frío, acá igual tratamos de reutilizar esos frascos de vidrio que tenemos en la casa que ya no ocupamos para guardar chocolates, mira acá tenemos adornos de canela... esos collares también son hechos de porcelana en frío gracias oye dejamos a la amiga Sori para que pueda seguir vendiendo, cierto? harto éxito, hartas bendiciones, que vendas mucho, mucho, mucho me encantó tu trabajo, de ahí venimos a hablar por los varitos seguimos camarita, vamos para allá